¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! ¡Un beso puro de roe! ¡Es Kili Rota! 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 ¡Es K ¡Gracias! 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 ¡Mircanadores! ¡Alec Quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!